La verdad no sé cómo vas a hacer, que yo no aguanto más esta situación Entonces me voy, lo mejor A quien vas a celar cuando me vaya Y tildarás de canalla A quien le robarás la paz A quien vas a acosar con tus reproches Arruinando cada noche Después de mí solo habrá soledad A quien vas a celar cuando me vaya Y tildarás de canalla A quien le robarás la paz A quien vas a acosar con tus reproches Arruinando cada noche Después de mí solo habrá soledad Y dime quién será El nuevo causante de tus amarguras ¿Quién será a quien le tocará sufrir después de mí? Y dime quién podrá Con tu pesimismo y tus celos absurdos ¿Quién podrá sobrevivir en un ambiente tan hostil? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Si me voy se irán conmigo las canciones Tiempo atrás Aquí te dejo con tus frustraciones Y mis buenas intenciones Y mis buenas intenciones abatidas por tu inseguridad Y dime quién será Y dime quién será Con tu pesimismo y tus celos absurdos ¿Quién podrá sobrevivir en un ambiente tan hostil? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Gracias.